¿Qué querés decir? Perdón, a toda la audiencia y a vos en el programa. Simplemente quiero decir que todo esto que está sucediendo en esta semana ha partido desde que un compañero de trabajo se sentó en varios programas de televisión previo a su ida a Miami. De Ricardo Forza. Sí, mejor ni nombrarlo, me provoca tirria. Se sentó en varios programas de televisión desfenestrando la carrera de cada uno con una aliviandad que ha faltado el respeto, primero a Amoria, después a Reina, a Alfano. Cuando le conviene estar con Alfano está bárbara, cuando no le conviene la patea y así sucesivamente se retira de Polino de los móviles, insulta, se va del programa, etc. Y ahora soy en un chiste que obviamente como no tiene ni inteligencia ni humor, es un señor que así como yo tomo tres pastillas, no soy hipocondríaco, tomo tres pastillas para el HIV, tema que se tocó en este programa y que estoy en perfecto estado de salud, gracias a Dios, contenido con todos mis médicos, con todas mis amistades, con toda mi familia que sabe perfectamente quién soy y todo el mundo artístico que me conoce, con todas las personas que he debutado y he trabajado y sigo trabajando en un éxito que no necesito de regalar entradas ni de hacer la pantomima de querer hacerme lo que no soy. Pero sí voy a aclarar a este señor que yo no uso polvos de ninguna naturaleza que ha tirado por un Facebook o por el Twitter, que no sé ni qué corno es porque la verdad que no me interesa la computadora. Lo vuelvo a repetir, o sea que aclaro que todos los Facebook y Twitter a mi nombre son inexistentes porque yo no sé manejar la computadora. Ha tirado este juego cuando yo le echo un chiste, igual que le echo el chiste a la señora cuando se drogaba el gato con la pastillita o la nomoga, no tiene humor y no tiene cabeza y entonces utiliza juegos que obviamente voy a utilizar todos los medios de comunicación para que todos los dueños de los boliches en los cuales he participado y voy todas las noches libremente porque soy un señor libre en democracia y soy un señor grande para hacer lo que se me canta, que no me tienen que sacar arrastrado cuatro guardaespaldas ni salgo caminando y he participado con vos en muchos lugares donde sabés perfectamente en el estado en que me voy sean las 2, 5 de la mañana o a la hora que se me cante. Ni me echan de boliches ni me cierran las puertas porque soy un señor serio. Pero esto lo aclaro para mi familia que obviamente se tiene que bancar toda esta situación, una hija que está participando aquí en el concurso que también se ha bancado y se va a bancar, cuánta situación, cómo va a volver porque si hay algo que le gusta es la cámara como el dulce de leche, dentro de dos semanas va a estar acá cuando termine de darse la última operación seguramente de refresh. Yo lamentablemente en el cuerpo solamente durante 55 años he tenido que tomar durante 10 años 3 pastillas recetadas por una enfermedad a lo cual estoy en perfecto estado como dije antes. No necesito ponerme ni colágeno, ni estirarme, ni paoperarme, ni descerebrarme, ni terminar siendo un pobre pochoclo inflado sin cerebro. Te lo quería aclarar porque como va a seguir siendo seguramente mi compañero de trabajo, simplemente trabajo. Ok chicos, nada más que eso. Muchas gracias. Muy bien. Señores, ahí está el descargo de Aníbal. Hasta acá entonces tenemos 11...